Hola amigos de Restaurantería Mexicana, yo soy Jessica Sierra y estamos el día de hoy en el Colegio de San Ildefonso, en el centro de la Ciudad de México, para celebrar a los 50 mejores restaurantes de América Latina. Y bueno, acompáñenme esta noche a ver qué nos espera. Estamos aquí con Pablo Salas, del restaurante Amaranta. Bueno Pablo, ¿cómo estás esta noche? Muy bien, muy bien, aquí llegando a la entrada de los premios, contento. ¿Cómo te sientes de formar parte de este evento el día de hoy? Pues la verdad, afortunado de haber, digo, estamos elegidos, no sabemos el número en el que estemos, pero pues el simplemente saber que estás en la lista a mí me llena de emoción. Muy emocionada, finalmente es una fiesta, es un momento de ver amigos y de disfrutar del resultado de nuestro trabajo. Estamos con Miquel y Gerard del restaurante Vico, ¿cómo están esta noche? Muy bien, muy bien, de maravilla. Ya nos podemos quejar. ¿Cómo se sienten de estar dentro de los 50 mejores restaurantes? Un lujo, con la competencia que hay hoy en día, ¿no? Un lujo, la verdad. Pues muy contento, de nuevo siempre es muy emocionante poder estar alrededor de tantos amigos y tantas personas que uno admira y pues bueno, encantado. Estamos aquí con Enrique Olvera del restaurante Puyol. Enrique, ¿cómo estás esta noche? Pues muy bien, muy contento de estar aquí y de compartir este momento con mis colegas mexicanos y latinoamericanos. Enrique, cuéntanos cómo te sientes al recibir el reconocimiento al conjunto de tu obra esta noche. Pues halagado de una manera, ¿no? De otra manera también sorprendido porque la verdad es que no lo esperaba a esta corta edad, tampoco es que sea yo un chavito, pero la verdad es que me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado como equipo. Este reconocimiento sin duda no es a mi trabajo, sino al conjunto del trabajo de la gente que me rodea y la que me ha acompañado en mi vida. Bueno, la gastronomía mexicana creo que pasa por un momento histórico. Creo que la gente voltea a ver ya a nuestro país como un destino gastronómico, pero sobre todo cultural. Creo que la cultura y la gastronomía que sucede en el país actualmente difícilmente se puede ver en otras partes del mundo, porque para nosotros la gastronomía no solamente significa comer bien, sino significa un movimiento social, un movimiento cultural y además está en cada casa y en cada familia y en cada lugar. Creo que es el mejor momento que me ha tocado a mí vivir. Creo que es el despertar de una cocina que estuvo de alguna manera muchos años dormida o menospreciada y el día de hoy una gran generación de grandes cocineros mexicanos partiéndose todos los días por hacer una buena comida. Creo que la gastronomía mexicana está en un momento de ebullición, en un momento lleno de oportunidades, en un momento donde se conjunta la tradición y lo contemporáneo y bueno, pues claramente eso evidencia que 50 Best esté aquí en México. Bueno, es un boom muy fuerte, porque ahora si algo estoy orgulloso es de la cantidad de cocineros y de restaurantes que hay en todo el país, que yo en cualquier ciudad si me preguntas te doy, te digo con quién tienes que ir y a quién tienes que probar. Creo que la gastronomía vive su mejor momento, creo que México va por muy buen camino y tenemos que estar unidos para que cada vez sea mejor. Bueno, yo siento que vamos en crecimiento, obviamente esto va para arriba, México por estar surgiendo este tipo de eventos aquí, para que mostremos lo que somos. Siempre he dicho que no somos más que maíz, pozole y chile, somos mucho más que eso, somos una cultura que tenemos muchísimas cosas que mostrar al mundo y pues yo creo que ahora el mundo ya está fijando en nosotros y creo que esto va para arriba. Yo por un lado pienso que la gastronomía mexicana hoy en día está igual de bien que siempre, ha sido una de las grandes gastronomías del mundo y lo seguirá siendo. Bueno, creo que es el despertar más bien de la conciencia porque la gastronomía mexicana es patrimonio cultural de la humanidad, lleva miles de años demostrando su validez y su valor como cultura, como una manifestación cultural y creo que el momento que está viviendo es justo el despertar de la sociedad en reconocernos una vez más a través de esta manifestación cultural. Gracias. Gracias.